Yo no soy de manera, yo no, yo no soy de manera que me ha tirado a mi boca y yo, yo no quería que me doquieran. Y en la casa de escala hay un torito más tiquita, un fiendero y un rato. Yo tuve la fe, el barrio de Santiago, y el barrio de Santiago que va rezando por él. Saluda con la mujer, lo mismo con su varón. Patiú, patiú, maturá, 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 maturá. Sofía, maturá, 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 maturá. ¡Hala, aquí te lo llamo, mamá, mamá! Gracias.